...público del Distrito Federal. Nació junto con los primeros minutos de este año. Fue niña. Mira, Alison. Alison, ahí está papá. Ella llegó cuando apenas habían transcurrido dos minutos de este nuevo año. Doctora Abel, y ahí estoy yo, mamá. Nació en la unidad de químicos de tricia del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlatelolco, al norte de la ciudad. ¡Excelente! ¡Ah, eran dos! Mira, mamá, es el primer bebé que nació en el país, amor. El primer bebé que nació aquí en México, en todo el país, ¿eh? Mira, el doctor Abel, ahí estoy yo, la doctora Briones, el doctor. El pediatra. Y María Inés, que fue la niña que nació, amor. Por cierto, creo que no hice el certificado. Mira esta papá. ¡Ándele! Me ha dicho adiós. Sí, dice adiós cuando nació. María Inés, nació en esta institución de salud pública, en donde según el Inex, ya se acabaron los ejemplos. De cada tres mexicanos. ¡Ah! 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 ¡Ah!